Hoy, 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 reancha hoy, 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 porque a vida solo hay una y de... ¡Cómo de que no! Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos, feliz lunes, como estamos diciendo. ¿Y saben qué? Esta semana vamos a estar festejando a las meras, meras mamacitas y mamacitas en sus casas que nos dieron la vida. ¡Nada más! Oigan, cometen con nuestro gancho. Claro, hay que agradecer todo eso y chéquenselo. Y tú, tú, este... Estás de manejo. Así que teníamos, le tenemos a la gente un... La nota que anota, la nota que anota. ¡Vale! ¡Viva nomás! ¡Viva nomás, está bien! Señores, qué gusto estar con ustedes. Vieron la pelea, ¿no? Claro, la vio. Canelo Jacobs, ¿qué les pareció la pelea? Nos vemos porque veremos lo mejor de la liguilla. ¿Cómo de que no? ¡Ay, bueno! Vamos al camioncito, gracias, mi tijita. No, no. Giovanni nos llevó a conocer su casa. Esto fue muy bonito. Chequen el video. Rápidamente, ¿qué le sucedió a los jueces al terminar? ¡Ah! ¡Se adelanta! ¡Se adelanta! ¡Lloraron! Permíteme, ¿no? ¡Se adelantó en el espacio de la luna! ¿Quién está con Miguel ahí? ¡Muy bien! ¡Está con el equipo del Allegro Red! Dice a la productora, ¿por qué aguacate? Porque el aguacate te va a dar la parte de las grasas. El aguacate no sabe aguacate. Para complementar, digamos, la mañana, que es tan importante esa comida. Sabe riquísimo. ¿En serio? Un poco de canela. Ahorita lo vas a probar. Ahorita lo vas a probar tú. Un poco de canela. Y le vamos a poner cuatro rodajas de pepino para que tenga más agua. No vas a ver qué rico está. Está muy rico. Es antiinflamatorio, reemplaza el desayuno. Lo pueden tomar tus niñas en la mañana. ¡Ay, me encanta! Pero después de esto, tendrías que comer a las... ¿Qué hacen así? ¿Qué hacen así? A la mamá, seguramente vas a pecar, ¿no? Sí. Hay que llevarla a echarse su tlapegüe a la mamá. No, a que la pase bien. Es que el aguacate. ¡A la marica! ¡Ay, pues estoy muy emocionada! No me podía quedar atrás con mi corazón abierto. Primero estoy muy emocionada de estar con ustedes, de que la gente me conozca más, de lo lindo que se han portado todos conmigo. Y pues, vamos a ver qué les diga. Familia muy hermosa. En la casa somos cuatro, mis papás, mi hermana y yo. Siempre fuimos una familia muy unida. Mi mamá es de un pueblo que se llama Juan Aldama Zacatecas. Mi papá es de Torreón. Ellos se conocieron en Guadalajara, estaban estudiando la carrera. Ahí se conocieron. Los dos son increíbles, gracias a ellos se llevan muy bien. Tenemos una familia que, aunque estemos lejos, siempre tratamos de estar en contacto. Siguen siendo para mí lo máximo. O sea, son personas que siempre me están apoyando. Mi mamá siempre es una persona súper positiva. Siempre está sonriendo. Siempre está de buenas. Y mi papá es una persona súper trabajadora. Trabaja en el mercado de abastos. Se levanta diario a las cuatro de la mañana o hasta antes. Entonces, yo siempre lo vi como trabajar tanto, que cuando a mí me toca levantarme temprano, siempre se lo dedico a él. Él vende papas y cebollas. Mi mamá es ama de casa. Mi hermana, pues igual, es ama de casa. De hecho, es vecina de mi mamá. Ellos siguen súper unidos. También tiene dos hijas. O sea, estamos como muy parecidas. De chiquita era un torbellino. Yo ahorita veo a mis hijas y digo, uf, la que me espera. Porque sé que siempre le di mucho problema a mi mamá. Siempre fui demasiado hiperactiva. Me la pasaba en la azotea todo el tiempo. Me gustaba todo lo extremo. Tenía demasiada pila. Nadie me apagaba. En la escuela, pues traviesa, ¿eh? Me gustaba de repente escaparme. Me gustaba mucho el deporte. Sí era dedicada, pero pues es que siempre tenía demasiada energía. No fui tan noviera hasta como, digamos, después de los 17, que tuve mi primer novio, ya digamos formal. Y más bien duraba mucho tiempo con ellos. Torreón es muy chiquito. Siempre estaba a salir con chavos y demás. Pero 16 años fue mi primer novio formal. Y duré como dos años. Y de ahí otro que duré dos años. Y luego ya me vine para acá, para México. Me tocaba novios muy celosos. Que yo incluso hasta me hice muy celosa después. Con el que, digamos, a los 19 corté porque me venía para acá, para México. Y obviamente no me apoyaba. De hecho, me decía, ay, pero ¿cómo vas a ir tú a concursar nuestra belleza? Si tú eres muy nerviosa. ¿Cómo vas a poder agarrar un micrófono si siempre te tiembla la mano? Pero mira. Cuando llego a nuestra belleza, yo las vi a todas súper preparadas, ya muy posadas. Y yo seguía teniendo esa parte de mí que era, pues, cero femenina. Pues ya les seguiré contando más, estén pendientes mañana. Me haces muy femenina, Marisol. No, no era nada. Al contrario, mis amigas me decían, tienes que cambiar, tienes que ser más femenina. Me decían hasta... Bueno, mejor no, pues, mañana lo verán. Me ponemos mañana. Gracias a ustedes. Tú recibes muchos consejos. ¿Y por qué hago? Demasiado. Hay veces hasta que ya dices, ya no me digan nada. Es demasiado consejo, pero sobre todo, ¿sabes qué? Siempre hay que ser agradecidos, porque los cosas, o sea, no lo hacen como para molestarse, sino al contrario, para apoyarte. Pero le gritas, le dices, es que te amo. El niño va a pensar que le estás gritando. Pero si lo dices de una forma, este, ay, qué lindo niño, Teo. Porque es la manera en la que lo estás comunicando. Y los niños absorben todo eso. Entonces, eso es como un truquecito también para las mamás que nos están viendo. Y al final de cuentas, el desafío principal es la paciencia. ¿O no? Especialistas que también de ahí fui aprendiendo. Y entonces, decidí hacer este manual rápido. No terminaste de leer. Un manual rápido. ¿Qué creen? Vienen fuertes tormentas. Príncipe de lluvia. Lluvia para el Cruz Azul, porque empató con Morelia. Y a sus apuestas. Y sigue lloviendo, queridas. Porque, ¿qué creen? El Grupo Bronco va... Pues siento que voy a hacer perder los equipos, pero... No, 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 no. No hay sentimientos. Dígate, Mayra, me está amenazando esa persona. Le digo, no me estés contestando. Me dice, ya sé dónde te estacionas. Te puedo ir a chocar la paz y al rato, papá. Muy bien. La palabra es... Soy tu fan, ¿eh? La palabra es corazón. ¡Oh! ¡Ay, caray! ¡No, tú! Espérate. ¿Qué mala es? Corazón, corazón, yo te pido. Venga, Mari. Venga, Mari. Venga, Marisol. Tú la traes. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón. No, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento en donde... ¡Mátala! Corazón, no te damos. Mari, yo soy tu fan. De verdad que entre tú y Mancera...